Buenos días, director. Antes que nada, quisiera yo recordarle dos preguntas que quedaron pendientes con la intervención del diputado Rivera sobre el contrato de las aeronaves para transportar Emilio Lozoya y el convenio con Sedena por más de dos mil 445 millones de pesos. Ahora sí, el escenario que vive Petróleos Mexicanos no es alentador. La deficiencia en su manejo aunado a los precios internacionales del petróleo, como ya se ha dicho, han deteriorado a la empresa y esta situación ha afectado la producción y las finanzas de la misma. En el 2012 se tenían 139 equipos de perforación en promedio. Ahora sólo registran 61 equipos. Esto representa una caída de 56 por ciento. Sin duda que se ha reducido sustancialmente las actividades físicas en la exploración y perforación de pozos, haciendo menos productiva cada perforación. Y esto no tiene nada que ver con la caída de los precios. Como sabemos, el mayor peso del recorte recaerá en la exploración y producción por 46.8 mil millones de pesos y en actividades de transformación industrial por 36.2 mil millones de pesos. Se anunció también que se diferirán proyectos en materia de refinación, como la reconfiguración de refinerías y se dejará de invertir en aguas profundas y campos con un costo de producción superior a 25 dólares por barril, para hacerlo en conjunto con inversionistas privados. Con todo esto, también tenemos el recorte que va a ver que se traducirá en una baja de la producción de crudo en al menos 100 mil barriles diarios. Por todo lo anterior, señor director, yo le voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuál será el impacto en las reservas probadas, probables y posibles? ¿Cuál es la meta de producción de crudo esperada para 2017 y 2018? ¿Qué estrategia plantea Pemex para atender el incremento en la demanda de gas natural por parte de Comisión Federal de Electricidad o dejará a la iniciativa privada para que se encargue de dicho mercado? Y por último, una pregunta más es ¿qué va a hacer, señor director, para incrementar los ingresos de Pemex? ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada, por sus preguntas y sus comentarios. Muy puntualmente, alrededor del contrato, existe este convenio con la Sedena. Son para aeronaves que tienen doble propósito, transporte de personal, pero también para el combate al robo de combustibles. Y por lo tanto, ese convenio está reservado. No tengo yo más información y no podría dar más información, pero el convenio existe. Sobre algunas de las reflexiones que usted hizo y las preguntas puntuales que nos plantea. Estos diferimientos que estamos planteando, yo digo diferimientos y replanteamientos, insisto, sobre los dos ejemplos que usted mencionó, el tema de lo de la reconfiguración de las refinerías, la reconfiguración va a ocurrir, no hay ninguna duda. Nada más que va a ocurrir, Pemex no la va a hacer solito. Pemex lo va a hacer con aliados, vayamos a llamarle. No sé cuál es la figura y de la manera conforme se va a hacer es, regresando al planteamiento de la pregunta anterior, en las mejores condiciones para la empresa, que nos traigan la mayor tecnología, que traigan los mayores recursos, etcétera, etcétera. En la parte de explotación, sí usted toca un punto bien importante, que es el diferimiento de este año, de algunos de los proyectos de inversión en exploración, va a tener un impacto en la reposición de las reservas este año. Sin embargo, esos proyectos también se van a llevar a cabo y lo que estamos buscando dentro de la administración, otra vez, es que no los hagamos solos, que los hagamos con aliados. ¿Para qué? Para que va a implicar algo de tiempo. Estos arreglos no se hacen tan fácilmente. Entonces, durante el transcurso del año y seguramente este año tendremos una reposición de reservas que va a ser impactada por este ajuste. Pero yo estoy convencido que en el 17 y en el 18, con las nuevas figuras, vamos a reponer con creces este proceso. Y finalmente, la meta de producción que nosotros vemos, lo que estamos buscando y lo que estamos haciendo es reduciendo la inversión y la operación en los pozos que a estos precios no son rentables. Si el precio del petróleo se recupera, entraremos a estos yacimientos y se aumentará la producción o, que también tengo yo esperanza de que esto ocurre, si mejoramos nuestras tecnologías y reducimos los costos, podemos poner mayor producción hacia adelante. Así que yo esperaría que la plataforma, sin hacer un compromiso, porque no hemos hecho la predicción hacia adelante, es estabilizar la plataforma más o menos a los niveles que tenemos ahorita. Muchas gracias. 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 Gracias.